Este es el turno, señoras y señores, de Jan Ferioli. ¡Gracias! 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 Acaba de cantar Jan Ferioli! Y ha logrado de parte del jurado 65 puntos. bien bien vamos a ver qué pasa vamos a invitarte a que vayas al podio y lo vamos a invitar a jonathan que venga venga compañero porque vas a tener que cantar es un sing of complicado porque de aquí saldrá el último semifinalista para la ronda que se viene recordemos que el ganador de este canta conmigo ahora obtendrá de premio 5 millones de pesos pero para eso falta todavía preparado maestro preparado tenés que lograr más de 65 puntos de acuerdo ok señoras y señores con nosotros jonathan rizzo me peina el alma y me la enreda va conmigo pero no sé dónde va mi rival mi compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera y sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo pero sigue siendo ella que otra vez me lleva nunca me responde si al girar la rueda se hace fría y se hace fría y se hace eterna un suspiro es la tormenta la que tantas veces le cambió la voz gente que va y que viene y siempre es ella que me miente y me lo niega que me olvida y me recuerda pero si mi boca se equivoca pero si mi boca se equivoca y al llamarla a nombre otra a veces siente compasión por ese loco ciego y loco corazón y sea lo que quiera Dios que sea y si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miro y si fuera ella y si fuera ella y si fuera ella así cantaba Jonathan Rizzo recordemos que Ian Ferrioli hizo 65 puntos y que para ser semifinalista hay que superarlo ¿no? así es o sea que hay que ver cuál es el puntaje que acabas de hacer para saber si realmente o sos vos o es él señoras y señores el puntaje que el jurado le dio a Jonathan Rizzo es 89 señoras y señores entonces el último clasificado para la próxima ronda que viene que son semifinales el señor Jonathan Rizzo despedimos con un gran aplauso a Ian Ferrioli un gran artista un gran cantante